¿Hostigamiento, persecución o rebeldía? Ante la persecución a ministros de Estado, que no solo se da con juicios políticos, se da con comparecencias y comparecencias. Es casi medio gobierno teniendo que hablar en la Asamblea Nacional, en donde además hemos decidido ya que no vayan los funcionarios, que no vayan. ¿Quién diría que de los labios del mismísimo Esteban Torres salen estas palabras? Cuando era legislador decía que la Asamblea no era ninguna comisaría de meros trámites de nadie. O ese era otro Esteban. La actuación de esos pésimos funcionarios concentrados en evitar que esta función trabaje como tiene que trabajar. O sea, aquí la Asamblea no puede ejercer control político, no puede censurar a un ministro. Hay que ser coherentes en el tiempo. Oye, antes de continuar con la nota, ya nos sigues en nuestro canal de YouTube. No te olvides de darle like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahora sí, esa compilación de Baby Torres del pasado la hizo su ex compañera de la Asamblea, Paula Cabezas, que no dudó en señalar su postura actual con una incoherencia y doble discurso personificado. Algo con lo que comparte postura el fundador del Observatorio Legislativo. Probablemente antes, que era social cristiano, tenía una actitud propia de esa organización política. Hoy, que tiene a su ex partido en la oposición, adopta una actitud distinta. Así es que estamos viendo cómo convenientemente se responde a la organización política de turno. Creo que son medidas totalmente arbitrarias e inapropiadas para un país que necesita respuestas. Aunque suene increíble, Esteban Torres aspira a regresar a la Asamblea. Él es uno de los candidatos por ADN para este 2025. Sea como sea, recuerda que nada puede justificar la falta de respuestas de los ministros frente a la Asamblea. Nos puede molestar que la Asamblea, y no es el primer gobierno, dame a nuestros ministros y a nuestros secretarios con rango de ministro una y otra vez. Pero eso es lo que dice la ley. Somos La Defensa, y aquí defendemos la verdad con periodismo.